Y hoy vamos a hacer esta tarta de limón, chicos. Yo ya le hice un cortecito, porque estaba por cortar una porción para compartir con ustedes. Y después la milanesa está bueno cortar con un poco de cítrico, ¿no? Sí, totalmente. Contaba la plantación de Tucumán. Es una masa... Sí, no, la milanesa se pasó. Es una masa de almendras crocantitas. ¡Ah, no, no, no! Y el relleno es como una creme brûlée, pero de limón. Y el costadito tiene un poco de crema. Yo te voy a aceptar, ¿eh? Para probarla. Sí, por favor. Qué buena pinta. ¿Les gusta? Qué buena pinta. Es muy rica. Y arriba tiene una superficie doradita, crac, crac, crac. Crac, 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 que es caramelizada como la creme brûlée, Calita. Qué barro. Ahí, la pongo para la cámara y empezamos a cocinar. Debe, a ver, aprendamos a hacer esta increíble tarta de limón, que no es una lemon pie. Que no es una lemon pie, porque queríamos darle una vuelta de tuerca a la lemon pie, hacer una receta nueva, diferente, para que vos la puedas aprender y llevarte algo nuevo a tu casa, a tu vida. Bien. Bueno, voy a empezar a hacer la masa. ¿La masa? La masa es de almendras. O sea que si querés hacer alfajores de almendras, galletitas de almendras, podés usarla también. En una procesadora voy a poner 225 gramos de harina 4 ceros, una pizca de sal, porque siempre necesitamos esa pizquita de sal, hay una pizquita de sal, y voy a poner 100 gramos de almendras procesadas. Son almendras con piel y procesadas, no están tostadas ni nada. Si vos querés, podés pelarlas, ¿para qué? Para que la masa no quede marroncita, digamos. Pero a mí me gusta que quede con pintitas. El crunchy, crunchy que se siente al final es de almendras, ¿no? Es de almendras. Está bárbaro. ¿Te gusta? Está bárbaro. Qué bueno. Y aparte queda rica, la almendra con limón, la verdad que va muy bien. Sí, aparte suena muy bien. Sí, almendra suena bien. Bueno, 100 gramos de almendras procesadas, 225 gramos de harina 4 ceros, una pizca de sal, y le voy a poner 75 gramos de azúcar impalpable. Ahí está. ¿Por qué estoy trabajando en la procesadora? Porque vamos a trabajar con manteca fría, y justamente la procesadora, como el cornet, no le transmite calor a la masa. Entonces, acá le voy a poner 150 gramos de manteca en cubitos fría, ¿sí? Esto, si no tenés procesadora, acá no pasa nada. Pedimos la... No, lo haces igual a mano o con un cornet. La idea es arenar. Entonces yo, como tengo procesadora, hago así, y en un ratitín, en un periquete, 5 minutos calentamos el ambiente. Arenaste todo. Acá se está mezclando la harina, la manteca, las almendras, la sal y el azúcar. Y lo que va a unir todo esto, la manteca tiene materia grasa, las almendras también tienen materia grasa, pero va a terminar de unir todo esto un huevo, ¿sí? Un huevito. Una vez que hice eso, un huevito. Si veo que me falta más, ¿qué le pongo? Un toque de agua fría, un toque de leche, así una cucharada, algo así, ¿sí? Entonces, proceso... Ahí el agua de la clara está como, mire, mire, mire. Fíjate... Ahí agarra, ahí agarra. Ahí agarra, ahí agarra, ahí agarra. Ahí agarra. Empieza a cambiar el ruido de la máquina y se hace una masa. Entonces, en este momento, saco la maquinola, acá siempre, por tu seguridad, sacala de la electricidad, digamos, y saca la cuchilla, ¿sí? Sí, porque corta eso. No metas la mano ahí con la cuchilla adentro, porque corta. Hay unas cuchillas plásticas para hacer masas así, que es justamente también para no lastimarse. Saco esta parte de acá abajo y acá sí voy a sacar la masa con un poquito de harina extra. No puedo parar de comer, ¿eh? Ay, qué... Es verdad. Muy bien. Le entró, le entró de verdad, ¿eh? Bien, Juani. Con mucho gusto, ¿eh? Me encanta. Esa masa... Lo que me encanta es que queda crocantita. Me encanta. Sí, cara, la masa crocante está bárbara. Sí, las tortas frutales, la verdad que están muy buenas. Bueno, acá tenés la masa, ¿sí? La unimos bien, le pongo un poquito de harina por arriba y sí o sí, como siempre hacemos, la vamos a mandar a la heladera envuelta en film o en un poquito de... en una bolsita de plástico. Lo que trajo Romy acá es la masa ya lista, ¿sí? Acá tiene todas las pintitas de las almendras. Si vos no querés las pintitas, pelala, pero qué linda. Queda bárbara. Qué problema hay con las pintitas. Qué problema hay. Estamos teniendo un lindo programa, no lo dije. Estaríamos teniendo. Sí, estamos teniendo un lindo programa. Estaríamos. La gente va a hacer todas las recetas. La milanesa esa, el guiso de Juani, su buñuelo. ¿Los buñuelos? ¿Los buñuelos? Muy buenos los buñuelos, ¿eh? Empezó medio rivelado el lunes, ¿no? Pero no, 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 nos estamos acomodando, como los melones, vio en el camino. Y sí, terminó la vacación de invierno y nos descolocaron. Es que la sonámbula vino de dormida. Uy, vino terrible. Se fue al campo el fin de semana. Se pasó el fin de semana el campo. Ah, se fue al campo, mira usted. Cada anécdota para contarle. Ay, ay, ay. Se fueron con amigas. Ah, de solas. De tertulia. De soltera. De soltera. Qué lindo. Pero a la noche vio los peones, iban y volvían. No, se armó una. ¿En serio? ¿Cómo sabe todo esto? De otros pueblos llegaban a caballo. No. Sí. Más, alguna gran fiesta. Sí, armó una fiesta en medio del campo. Qué barba. Un favor incluido. Sí, por eso hoy vino medio así. Más o menos vino. Qué barba. Che, algo importante, Juan, y viste cuando vos la comías, que la masa era crocantita. Sí. Y eso está bueno para contrastar lo crocante de la masa con lo cremoso y tierno del relleno. Del relleno. Ahora, una creme brûlée, ¿cómo se cocina? A temperatura muy baja. Entonces, lo que vamos a tener que hacer sí o sí es precocinar esta masa. ¿Para qué? Para que la masa quede crocantita y después poder bajar el fuego y cocinar la crema dentro de la masa a temperatura muy baja y que aún así tengamos masa crocante. La cocina a blanco, entonces. Le da una precaución. Exactamente, a blanco. Me encanta esa masa con el gusto a la mandorle. A la mandorle. No, no, a la almendra. A la almendra. Y lo crocante que es, está buenísimo. Subimos la masa al palote, la acompañamos acá y con las manos, con las yemas de los dedos, vamos bajando la masa al molde. Decía Ximena que esa misma masa la podés utilizar para hacer, por ejemplo, tapitas para hacer alfajores. Alfajores de almendras. Qué ricos que son los alfajores de almendras rellenos con dulce de leche o galletitas de almendras. Esta masa es súper versátil. O si querés cambiar, no sé, viste, la tarta que haces siempre con chocolate adentro, lo que sea, y siempre la haces con una masa de vainilla. Bueno, probá a hacerla con una masa. ¿Y hasta un poquito de limón y se pueden hacer con la misma crema? No con esta crema, pero con una crema de lemon pie. ¿Con una crema de lemon pie? Tranquilamente. ¡Hoy está en picarón usted! ¿Por qué? ¡Hoy está en picarón! Porque hay milanesas, porque hay cosas ricas. Bueno, ¿conzamos el molde? Sí. Y corto, el excedente de la masa. Mire, ahí le ponen la canción de picarón. La picarón. ¿Y saben qué le vamos a poner? Un peso arriba. No un peso, literalmente, sino peso. Un peso. No un peso la moneda. Es una china María de Albo, ¿no? Les vamos a poner... ¿China María de Albo, eh? ¿Esta? ¿Es la cruce? Es la cruce. Bueno, ¿y cómo le vas a poner el peso? Le vas a poner papel aluminio arriba. Así, papel aluminio arriba. A mí me gusta acompañarlo haciendo fuerza a la masa. Acompáñelo. Como que con el papel aluminio haces fuerza y el papel aluminio lo envolvés al molde. ¿Para qué? Porque el peligro acá es que la masa se baje en la cocción. Ese es el peligro. Entonces, como no queremos que eso pase, así le haces fuerza y la detenemos. ¿Y todo está vuelta para qué es? Para precocinar la masa. Eso del peso. ¿Por qué el peso? Porque no queremos que se levante acá. Ah, sí, se le hace. El peso para que no se infla. Pero esto del papel aluminio va a saber que te va a ayudar a que no se baje la masa. Entonces, acá le pones porotos, garbanzos, algo seco. Bien. Esto, así como está, se va. Si podés, un ratito al freezer para que quede bien durita. Y después al horno, a temperatura media, unos 15 minutos aproximadamente. Continuamos con la masa. La masa quedó entonces salida del horno, semicocida. Como usted bien dijo, se mantuvo pegadita, ¿no? Se levantó. Se mantuvo pegadita, ya está crocantita, está semicocida, pero un poquito más que blanco. ¿Ves que se doraron un poco los bordes? Y en este caso está bien porque la cocción que sigue es muy, muy, no, es larga, pero a fuego muy bajo. ¿Por qué es larga la cocción que sigue? Porque es como una crème brûlée lo que viene, que es el relleno. Pero eso viene en un ratito y tiene mucho limón cada día. Y queremos saber más sobre limón. ¿Usted quiere saber más sobre limón? Por supuesto. Ya venimos de aprender un montón sobre su cosecha, pero el que tiene la posta del limón, de los alimentos al desnudo, ¿sabe quién es? Ajá. Diego Sigo. Diego Sigo, y sabe todo. Así que nos vamos con él. Así es, ven y ven y dame los anteojos que hay que poner al desnudo estos limones. Ey, ey, dámelo. Vamos a analizar estos limones. Un limón tiene 20 calorías, se asimila a lo que sería un caramelo ácido, nada. Pero vamos a desnudarlo un poco, así como ves que está arriba de esta especie de telita. Bueno, la piel es como esta tela, tiene fibras de colágeno. La vitamina C que tiene el limón ayuda a que estas fibras de colágeno se mantengan más cerradas, por lo que ayuda a la primer barrera de protección de organismos externos, como es la piel. Por eso se dice que la vitamina C es muy buena inmunológicamente porque colabora en fortalecer ese colágeno. También te dicen las arterias colágeno, por eso fortifica también las arterias. Pero mira, vení, metete en esto. Acá la parte de adentro del limón también tiene ácidos, ácidos orgánicos que generan los siguientes. Si vos, por ejemplo, comés lentejas y le agregás un poquito de este ácido orgánico que tiene este limón, vos bajás el índice glucémico. Es decir, el azúcar que tiene esto, como pueden ser también las pastas o el arroz, hace que vaya más lento por la sangre. No solo pasa eso, sino que también el limoncito, cuando le empezás a sacar la parte externa, la amarilla, aparece esta blanca que se llama albedo, que siempre los cocineros dicen que es la que da el sabor amargo, pero ojo, que también tiene mucha pectina, fibra, que si vos comés grasita o si vos comés, por ejemplo, azúcar, esta parte de fibra blanca compite contra esto y hace que se absorba menos el azúcar y menos la grasa. Y por último, la parte externa de ese limón, que es la parte amarillita, es lo que tiene estos fitoquímicos llamados limonenos o limonoides, que son muy buenos y preventivos contra todas enfermedades degenerativas, como por ejemplo el cáncer. Así que conocimos un poquito más de este limón al desnudo, así que volvemos a esa genial tarta. Gracias, Diego. Impecable, ¿eh? ¿Cómo está este muchacho? Va a estar bien, ¿eh? Gracias, va a estar bien. Totalmente. Bueno, con todas esas propiedades del limón, lo vamos a usar para hacer el relleno. Sí, señora. Le sacamos el jugo al limón hoy, ¿eh? Sí, la verdad que le sacamos. Es uno de esos limones que vienen jugosos. Viste que hay algunos que vienen secos y no, no, son un garrón. Seis huevos vamos a usar para este relleno. Seis huevos, que es lo que va a coagular todo. Acá difiere un poco de la creme brûlée, que es pura yema, pero yo te lo digo como para explicártelo. Es como entre una creme brûlée y un flan de limón adentro de una tarta. Excelente. Seis huevos, que voy a romper para desligar, pero no queremos batirlos demasiado. No quiere aire. No queremos aire, queremos mezclarlos nomás. A estos seis huevos les vamos a incorporar 200 gramos de azúcar común, ¿sí? 200 gramos de azúcar común. Un poco de ralladura de limón. Aprovechemos el limón. El limoneno. Sí, aprovechemos el limoneno. Licenciado, ¿cómo era el limoneno? Bueno, licenciado, la vie y... Químicos, limonoides, son los aceites esenciales también que le da el característico, logra el limón, ¿no? Exactamente. Está en la corteza. Está en la corteza, así que aprovechalo, usá un poquito, siempre lo decimos, pero podemos repetirlo sin la parte blanca, que es la amarga. ¿Cómo la llamó? El albedo del limón. Ah, a veces estaba... Eh, albedo. Pero sabés que... Sabés que... Albedo, albedo. Es lo que conserva mayor cantidad de fibra, por eso, si vos tenés que cuidarte el colesterol, cuando lo comes, comelo enterito, no le saques todos los pellejitos que tiene la fibra. Claro que no. Para la torta, sácasela. Albedo que está, ¿eh? Bueno, entonces, seis huevos, 200 gramos de azúcar, un poquito de ralladura de limón, y le vamos a poner 200... 200... No, perdón, jugo de cuatro limones. Jugo de cuatro limones. Bien, abundante. Abundante, pero tiene azúcar y demás. Y le voy a poner 300 gramos de crema de leche. Acá, 300 gramos de crema de leche. Como si fuese leche, se cortaría, pero la crema de leche la resiste perfectamente. Así que ponele 300 gramos de crema de leche sin batir nada. Líquida, sí. Líquida, así como sale del pote, la vas a poner. Mezclamos esto bien. Sí. Y directamente lo voy a poner sobre la masa que estaba precocida. Ahí, como en forma de piletita. Acuérdense de no hacer aire, ¿eh? Simplemente estamos integrando. Así como está. Fíjense lo que estamos escuchando, ¿eh? Sí. Es un tema de ruta. Me pareció un tema de ruta, pero sacado de... Ah, porque se llama Lemon Tree. Bueno, todo esto así, el líquido como está, no lo dudes, ponelo adentro de la pileta como dice Cala, porque esto es como un flan. Si vos lo cocinaras en una flanera con caramelo, se haría como un flan de limón. También podés hacerlo si no querés hacer la masa. Y así como está, lo importante es que lo llevemos al horno a temperatura muy baja, para que te quede así como ese que está sirviendo, Romy, ahora... ¿Qué es muy baja, corazón? 140 grados. Ah, bueno, no para tanto. Bajita. No, no, pero bueno, bajito. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente una hora. Porque esto, líquido, por acción del calor suave y la coagulación de los huevos, se va a asentar, como que va a gelificar y te va a quedar perfecto. Claro, va a coagular. Gracias, Romy. Qué rico. Una obra de arte. Está buenísima. Qué rico. Ahora, vos acá le podés hacer la terminación que quieras. A nosotros se nos ocurrió darle un poquito de calor con el soplete, con azúcar. Ah, el efecto brulé. Para que tenga el efecto quemadito, brulé, como dice acá arriba, de ese caramelo. Michael Brule. Le estamos poniendo, Michael Brule, azúcar rubia. Esto es para que caramelice. Si vos no tenés azúcar rubia, podés ponerle azúcar blanca o azúcar impalpable. Y así como está, distribuyo bien el azúcar y vamos a encender el fuego de la pasión. El fuego interno que tenemos. El fuego interno. Ahí está. Tenemos el soplete en mano. Ahí está. Cuidado, eh. Cuidado. No lo hagan en sus casas. No, sí. Si tienen soplete, háganlo en sus casas. ¡Epa! Ahí, ahí, ahí. Es así, es así. Es como, bien. Péndelo. Y ahí. Ah, mirá vos. Y nos ponemos románticos. Ahí está. Y ahí le empezamos a dar calorcito. Para que tenga. Para que se empiece a caramelizar el azúcar. Eso le va a dar un toque rico. Si vos no tenés soplete en tu casa, no te aflijas, no hagas nada. No lo mandes al horno ni nada. La parte baja del horno, la parrilla, no, ¿sabés? Pero con un fierrito puedo quemar el azúcar también. Sí, también. Un alambrecillo. Podés hacer eso. Pero si no, directamente, Carla, lo presentás así y ya está. Lo que sí, preparamos crema batida, crema chantilly. Y la pusimos en una manga con un pico rizado. Y alrededor... ¡Ah! ¡Ay, papurri! ¡Ay, papurri! Están muy románticos estos chicos, ¿eh? Cuidándote. ¡Qué bien! Ahí está. Me canse, le voy a dar con más fuerza porque si no te lo... Claro, mucha franera, sí. A los mí. Pero, ¿viste, Juani, que ese toquecito crocantito del azúcar arriba... Ah, sí. ...queda copado, queda copado. Ahí está. ¡Qué barro! Esto... ¿Qué es la porción? ¿Estás bien? Sí, sí. Se enfría rápido. Yo quiero decir algo que no tiene que ver con lo tuyo, pero querría decirlo. ¿Qué? 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 Hoy tuvimos el programa más calórico del 2017. ¡Bravo, eso! ¿En serio? ¡Y puede haber más! ¡Y puede haber más! No, el más calórico del 2017... Bueno, el guiso, ¿estás seguro? El guiso... ¿Qué no? No suelen preguntar los domingos. ¿Los domingos no? ¿Qué hacen los domingos? Es pura prolongación. Vos, porque claro, ¿no? Totalmente. Los domingos hacen... Ah, tú... No, pero, hace un repaso. El guiso era calórico. El guiso y tenía... Todo guiso es calórico. La mila tenía lo suyo, ¿no? Claro. La mila, la mila. Unos buñolitos. Bueno. Unos buñolitos. Una tartita. Una tarta livianita. Tenía un poquito de crema. Está bien. De a uno, de a uno. De a de limón. Uno para acá, se me va. Bueno, ahí está. Una maravilla. ¿Qué? ¿Saben qué hay que hacer ahora? Ahí ya. Esperar que se enfríe ese caramelo para poder terminar de decorar con la crema. Muy bien. Pausa y volvemos entonces, señor director. No se olvide la decoración final. Muy bien, querida Ximena. Y entonces, dejamos que baje la temperatura de eso porque está muy calentito. Sí. ¿Qué hace ahí? Está bueno. ¿Qué es eso? La parte blanca, la parte blanca. Ah, ¿cómo se llamaba? Albedo. Albedo. Ay, me moro. Ahí está. Miren que está Albedo, ¿eh? Albedo. Queremos, Juan, te queremos. Que empanecances. ¿Estás presente? Qué maldad. Cuánta maldad, dice Silvio Soldán, ¿no? Bueno, quedó crocante, crocante. Caramelito, carrizo. No aclaré antes, pero está bueno aclararlo. Que el azúcar y el quemadito con el suplete lo hacemos cuando ya se enfrió, no ni bien sale del horno. Y lo que hacemos es batiz crema y vamos a hacer unos copetes de crema. Ah, cómo me gusta el copete. A mí me gustaría, la verdad, a mí me gustaría... ¿Qué? ¿Copetear un poco? También, pero que usted... Tiene que salir con menche el fin de semana. Sí, voy a empezar a hacerlo. Que usted me ayude, cará. ¿Cómo no, mi amor? Así, solo en los bordes, arriba de la masa, para tapar ese poquito de masa que se quemó. Así, listo el copete. Un poquito sobre la masa, mejor. Solo cuatro. Ahí está. Y... Perfecto. Es como que empieza arriba de la masa. Eso está bueno porque así la tapamos, que no la queremos ver. ¿Sí? Bien, Carla, ¿eh? Ah, ¿cómo se ve Diego Sibori para esto? No, gíremela, gíremela. Te la pincho, te la pincho. ¿Eh? Juanito, ¿querés probar? ¿Quieres probar un poquito más? Ahí está, perfecto. Viene Juanito decidido, ¿eh? A probar. Venga, venga. Vení, Juanito. Dele al copete. Bien sobre la masa, empezá. Yo te diría, empezá sobre la masa. ¿Ahí? Sí. Ahí. Perfecto. ¿Para qué? Para taparla. El bombón, bombón. Genial. Bien. Y acá, si tenés tiempo y ganas, si tenés tiempo y ganas, la acción. Lo llama, ¿quién es este? ¿Maluma? No, si tenés tiempo y ganas, podés hacer cascaritas de limón en almíbar. Me gusta. Porque quedan tiernas y comestibles. Exactamente. Quedan dulzonas, sacias. Ay, qué riquísimas. Y si no tenés tiempo, como nosotros, lo que haces es cortar unas rodajitas de limón, bien finitas, no se van a comer, pero es solamente como para que la veas y digas, ah, es Y ellas también se pueden cocinar en almíbar, ¿verdad? Sí, también se pueden cocinar en almíbar, así, y quedan re ricas. Re ricas. Pero a mí me gusta ponerlas ahí para que sigan. Mirá, qué gran. Mirá, Romy se hizo. Sí, Romy, sos una genia. ¿Sabés lo que hizo? Es una genia. Lo que haces es, cortás en juliana, pelás el limón, ¿no? Así sacás con el cuchillo la piel del limón. La parte blanca que le queda, se la sacás. El albedo. Exactamente, el albedo, está el bedo ahí, así que adiós. Y cortás en juliana solo la parte amarilla. Para asegurarte de que no quede nada amargo ahí, la vas a cocinar en agua fría, ¿sí? Vas a cocinar todas esas pieles en agua fría, lo llevas a hervor, volcás el agua. Entonces, en esa agua, en ese hervor, se van a ir todas las distancias amargas. Si querés, haces eso tres veces, pero como le había sacado la parte blanca, tampoco hay que hacerlo miles. Tres veces y ya está. Y lo que haces después es, haces un almíbar con dos partes de agua y una de azúcar, así lo dejas bastante tiempo, y ahí pones las cascaritas de limón, ¿sí? Y lo dejas bien bajito, una media hora aproximadamente, y te quedan así. Fíjate. Quedan re lindas. Impecable. Y con esto las podés comer así y puedes decorar de todo. Directamente, muy bueno. Mirá, les voy a poner al lado de las rodajitas de limón, les voy a poner... Un pan con multigrano. Sí. Este, un queso crema desgrasado, eso es como... Sí, y unas cascarillas. Y unas cascarillas de arriba. De limón. ¡Oh, qué buen dato que dices! ¿Me diste acá? ¿No todo es milanesa? Claro, no todo es panceta en nuestra vida, ¿eh? Estamos cambiando, quizás mañana cambie todo, ¿no? También hay limón. Nunca se sabe, ¿no? Hay de todo, puede pasar. Bueno, ahí, entonces un poquitito de estas cascaritas. Y es rica esta tarta, comerla fría, ¿eh? Esta sí es rica a temperatura de heladera. Nada de entibiarla. No, 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 fresca, fresca. Ni nada, bien fría y es una delicia. Una delicia. ¿Podemos aplaudir? Sí, sí, deberíamos. Gracias. Genial.